60 segundos para reflexionar Uno de los mayores objetivos que tenemos las personas es ser felices Y cuando nos llegan a preguntar si somos felices, contestamos que sí Pero no nos damos cuenta que todas las personas tenemos la gran capacidad para crear nuestra propia felicidad Y como no nos damos cuenta de esto, entonces estamos esperando a que la felicidad llegue a nosotros Y es cuando decimos, cuando yo termine mi carrera voy a ser feliz Cuando yo me case seré feliz, cuando tenga hijos seré feliz Cuando compre una casa seré feliz, cuando me divorcie voy a ser feliz Y entonces no hay una disciplina para empezar a crear nuestra propia felicidad Y a esto se le llama felisciplina ¿Qué es la felisciplina? Es esa capacidad que tenemos tú y yo Para crear disciplinadamente nuestra propia felicidad Y cuando la empezamos a crear, no va a importar si llueve, si truena, si relampaguee, si hace sol Si tenemos casa, si no tenemos casa Al final de cuentas, en cada una de las circunstancias vamos a ser felices Porque nosotros mismos somos los responsables de crear nuestra felicidad Recuerda, felisciplina, la felicidad a través de nuestra disciplina personal 60 segundos para reflexionar